Contenta, muy contenta de estar nuevamente acá en San Carlos con Alejandro, con quien ya he compartido escenario y la verdad que es un placer, un lujo para mí. Y con toda esta gente no he esperado esta convocatoria. La verdad estoy contenta. Bueno, localidades agotadas. Eso es buenísimo. Y el show, como siempre, es autorreferencial, o sea, cuento cosas de mi vida con las que la gente se puede sentir identificada porque a partir de la identificación justamente es que surge el humor. Entonces, en una cuestión muy interactiva, porque yo voy hablando, pero también le pido a la gente que levante la mano, hago preguntas, la gente me responde, en un momento voy a pedir frases, me voy a meter entre las mesas y el público va a participar, como siempre me gusta aclarar, no imponiendo, no diciendo, bueno, a ver, usted, usted, usted. No. La gente que quiera participar y se logra un buen clima general, entonces la gente tiene ganas de formar parte del show. El objetivo un poco es hacer reír, pasar un rato distendido, porque bueno, en el contexto de la realidad, hoy por hoy es medio complicado. ¿Cómo se logra? Y la verdad es que yo creo que la gente tiene muchas ganas de reírse, siempre, de pasar un buen momento y poder, desde nuestro lugar de artistas, posibilitar estos espacios en los que la gente viene a distenderse, a relajarse. La verdad es que es un plus para nuestro trabajo. Tenemos un plus de placer que no sé si todo el mundo tiene en su trabajo. Y se logra, porque uno va haciendo un trabajo progresivo en el escenario. Empezás de a poquito, tratando de romper el hielo, y después tenés que lograr ponerte al público de cómplice. Y una vez que pasa eso, la gente se relaja y disfruta. ¿Cuáles son esos temas por ahí que más hacen reír? Y eso es muy relativo, depende del público. Pero bueno, en el caso de las mujeres, que siempre suelo tener más público femenino, y hoy también hay un montón de mujeres, son las cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, con la familia en general, con el matrimonio. Bueno, por ahí tengo también un monólogo que hoy no voy a hacer, pero es sobre la mamografía, hablo de piropos, hablo de frases que utilizamos cotidianamente, historias de amor. Y siempre un espacio va reservado a la improvisación. Sobre cosas que pasan en el momento, yo voy elaborando pedacitos de monólogos, digamos, como para que cada evento, por más que la base sea igual, siempre tenga una característica diferente, algo que lo distinga. Como toda mujer, no se queda sin palabras, Alejandro. Decíamos, bueno, primero las damas, pero también tenemos la otra parte del show, que es lo musical, en este lugar ya has estado muchas veces y con mucho éxito. Así es, ya soy como de la familia aquí en La Neta, así que feliz, como decía Nadia, de que podamos compartir esta noche, ya hemos trabajado juntos, ya tenemos esa química, ya sabemos que la dupla funciona, que la gente se engancha, así que apostamos a una nueva noche en que la gente venga a disfrutar, a olvidarse de sus problemas, de las preocupaciones, a pasar un buen momento, a reírse, a bailar, a cantar con nosotros, vamos a cantar juntos también. Así que, y lo que pidan, porque también dejamos un poco librado, como decía Nadia, la improvisación. Yo feliz de que la gente acompañe, siempre San Carlos acompaña con estas propuestas y de que la gente de La Neta siga confiando a nosotros para, por supuesto, brindarnos lo más importante que tiene, que son sus clientes. ¿Y cómo son como equipo? ¿Se complementan? Sí, muy bien, muy bien, y ya estuvimos ensayando y disfrutándola también nosotros, porque eso tiene mucho que ver, que nosotros tengamos naturalmente esa química, esa conjunción que se da solita y que la podamos transmitir. Si no lo disfrutamos nosotros, no podemos brindárselo a los demás, así que felices y vamos a disfrutarla y a pasarla bien también nosotros. Nadia, ya has estado en San Carlos y para finalizar, ¿cómo es esa ida y vuelta con el público? ¿Cómo te reciben? No, bien, re bien. A mí me gusta mucho salir de Rosario, trabajar en localidades más chiquitas. Por ahí me genera a mí esta necesidad, estas ganas de conocer cómo es la gente, porque no es igual en todo el país. Y realmente llega el momento este de entrega, ¿no? Yo hago un humor muy respetuoso. Entonces, logro ese feedback con la gente. Por ahí me dicen, no, pero mirá que en tal lugar la gente es como más reticente. Es la cuarta vez que estoy en San Carlos y la verdad es que siempre las experiencias fueron súper positivas. Hoy también, hoy también lo va a hacer. Vamos con fe. Y me encanta porque en definitiva, no importa de dónde sea uno, yo creo que en esencia lo que la gente de cualquier lugar del mundo quiere es poder pasar un buen momento. Y yo trato de posibilitar eso y la gente lo agradece. Y yo trato de posibilitar eso y la gente lo agradece.